¡Suscríbete y activa la campanita! Pues bueno gente, hoy os vengo trayendo un método de duplicar y si solo sin ayuda y encima que es masivo, super masivo, se duplica muy rápido y muy fácil de hacer, ¿vale? Ya sé que muchos de vosotros habéis estado esperando este momento con ganas, siempre me pedíais métodos de duplicar cuando se acaba un vídeo de duplicar y tal Pues aquí lo tenéis, un truco de duplicar solo sin ayuda que le habéis pedido muchísimo, apoyarlo y compartidlo con vuestros colegas Perdonad la calidad del vídeo si se ve un poquillo regular, pero bueno, sin más que decir, ahora sí comenzamos con el truco, let's go Pues bueno mi gente, para poder hacer este truco lo que vamos a necesitar es un coche que vamos a perder, ¿vale? Así que vamos a utilizar el XRH8 por ejemplo, también necesitamos un Easy, pero ojo con esto, el Easy tiene que ser placa fantasma o personalizada Es decir, que tenga letras, el nombre de alguien, ¿vale? Pero mejor si es placa fantasma, así que sí o sí tiene que ser placa fantasma porque el truco es placas sucias, ¿vale? Es lo malo del truco, pero bueno, yo creo que muchos de vosotros tendréis placa fantasma seguro, ¿vale? Así que nada, ¿qué más requisitos necesitamos? Pues obviamente las instalaciones y también necesitamos el Avenger, ¿vale? El Avenger que se mete en las instalaciones y tal Y en el Avenger tienes que comprar la mejora del taller, ¿vale? Para tunear coches y todo eso Y ya estaría, esos son los únicos requisitos ¿Vale? El Avenger es bastante fácil de conseguir Así que eso, si no lo tenéis, pues le pedís un Easy a alguien o unos callos y tal Y lo conseguís súper fácil y rápido, ¿vale? Nada, cuando ya tengamos todo, pues lo primero que tenemos que hacer es estar en las instalaciones Y vamos a ir hacia el coche que vamos a perder, que en este caso viene siendo el LG Pues aquí lo que tenemos que hacer es darle flecha izquierda y luego R2 en ese orden, no al mismo tiempo, ¿vale? Entonces le damos flecha izquierda y luego le vamos a dar R2, que es el de acelerar, ¿vale? Flecha izquierda y aceleramos Si os pasa esto, lo único, pues, volvéis a meter y ya está, ¿vale? Y lo volvéis a intentar Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos montamos en el LG y le damos flecha izquierda Y cuando veamos que se va a poner la pantalla en negro, le damos R2, ¿vale? Y como veis, lo que nos tiene que pasar es que nos va a meter dentro del taller del Avenger Una vez aquí, le vamos a dar círculo Y le tenemos que dar a la opción del medio, que es salir del vehículo Ahora cuando salgamos del vehículo, nos vamos a salir afuera sin el vehículo, ¿vale? Sin el coche, nos salimos para afuera y nos dirigimos hacia el coche que vamos a duplicar Que en este caso, pues, viene siendo el Easy, ¿vale? El Easy de placa fantasma Nos montamos en el Easy y aquí le vamos a tener que dar flecha derecha Y nos va a meter a este taller, ¿vale? De mejorar y tal Pues aquí lo único que tenemos que hacer es una mejora de algo De frenos, por ejemplo De lo que sea, sirve, le hacéis de frenos y ya está Le hacemos la mejora Y una vez hagáis la mejora, os salís del taller, ¿vale? Pero le tenéis que dar otra vez a salir del vehículo ¿Vale? Cuando salgáis del taller, le dais salir del vehículo, importante Y una vez ya salgamos, ahí veis donde está la dúplica, ¿vale? Ya se ha duplicado Es así de simple y súper rápido Ahí tenéis la primera dúplica La verdad que es súper fácil este truco, de los mejores que hay Y si queréis, podéis seguir duplicando lo mismo, ¿vale? Os montáis al coche que vais a perder Le dais flecha izquierda Cuando se ponga pantalla negro R2 Y os llevará al taller Una vez aquí en el taller Le dais salir del vehículo Y os vais para afuera Ahora vais hacia el coche que vais a duplicar Que viene siendo el Easy Y nos montamos Cuando estemos aquí en el coche que vamos a duplicar Nos montamos y le vamos a dar flecha derecha ¿Vale? Y una vez aquí le hacemos la mejora de frenos Y nos salimos para afuera Pero es importante que le deis a salir del vehículo, ¿vale? No de las instalaciones Salir del vehículo Una vez ya salgamos Pues ya tendremos nuestra dúplica hecha, ¿vale? Y ya está Y es así todo el rato, masivamente Y súper sencillo Os recomiendo, pues, que Pues que pongan Que antes de hacer el truco y tal Llenéis todo de LGs O del coche que vais a usar Que vais a perder ¿Vale? Petáis todos los LGs Que os dejen meter aquí Y ya os hincháis a duplicar Y así todo el rato, ¿vale? Es un trucazo aprovecharlo mucho Porque estos trucos se ven muy poquito Así que aprovecharlo vigente Que ya os digo que esto O lo parchean muy rápido O tarda muchísimo en salir Ya lo habéis comprobado Así que eso Darle mucha chicha Compartidlo con vuestros colegas Para que también puedan duplicar Y aprovechen el truco Y así os podéis comprar Todo el DLC De GTA V Online Que por cierto Faltan coches por salir, ¿vale? Todavía van a salir más coches Y más cosas Así que vais a necesitar Bastante, bastante dinero Y os recomiendo Pues que Que aprovechéis el truco, ¿vale? Que lo aprovechéis al máximo Y nada Sin más que decir La verdad Aquí tenéis este pedazo de glitch Muy sencillo Muy fácil de hacer Solo sin ayuda Que les habéis estado pidiendo A gritos Siempre que subían un vídeo De duplicar Me lo pediríais Pues aquí lo tenéis Ya no tenéis que esperar más Este es vuestro truco Y poco más que decir Chavales Espero que os haya molado Likes Si es así Y nos vemos Como siempre En el próximo vídeo Adiós Adiós